Comenzando tu día con Dios. Comenzando tu día con Dios. Iniciamos. El problema de mucha gente con el dinero es que quieren ser ricos por fuera cuando son pobres por dentro. Sigo paro. Y hay dos cosas que puedo definir. Cuando tú eres rico por fuera de repente, pero todavía eres pobre por dentro, el dinero se va a ir. Otra cosa de la gente porque no pueden tener dinero mucho es porque aman el dinero. Y la Biblia dice que el que ama la riqueza no se sacia de ella. Otro pasaje dice no ame la riqueza porque ella volará al desierto. No estamos aquí para amar las posesiones sino quien nos da las posesiones. Y usamos las posesiones como un simple instrumento para engrandecer aquel que nos la dio y para hacer la voluntad de aquel que dola a Dios. Sigo paro. Entonces, porque hay mucha gente que Dios todavía no le puede dar cierta posesión porque son tan miserables espiritualmente que con unos 100 mil dólares se van de fiesta y se descarrean para siempre. Son tan débiles espiritualmente que el dinero lo domina todavía. Aún le pesa diezmar y critican lo que dan. Miren lo miserables que son. Sigo paro. Sigo paro. El orden de la prosperidad comienza en el interior no en el exterior. Todo el que comienza a hacerse rico en el exterior termina destruyendo su interior. Porque la Biblia dice Amado, deseo que sea prosperada prosperado en toda ¿en qué? ¿en qué? ¿en qué? ¿en qué? En todas las cosas. como prospera ¿qué? Entonces, si tu interior no prospera con Dios ¿para qué tú quieres prosperar en tu exterior para el mundo? Amén. Entonces, es importante eso. El que anda detrás de la riqueza se pierde. Busca el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán ¿qué? Añadida. Pero Dios también nos quiere dar ciertas posesiones que podamos utilizar no sólo para nosotros estar bien sino para hacer canales de bendición y para poder empujar la obra de Dios en esta tierra. sigo paro ahora hay un consejo que le quiero compartir ¿por qué mucha gente no prospera? Ni espiritual ni físicamente ni material ni educativamente no prosperan en nada. Entonces, Salomón el hombre más sabio comienza a dar algunos consejos de cómo podemos prosperar y uno de ellos es el perezoso. Uno de los primeros consejos es el perezoso. La lectura que leemos dice la mano negligente en pobreza no el diablo no Dios sino el negligente el perezoso el perezoso sigo paro más la mano de los diligentes enriquece ¿qué hace? Enriquece trae abundancia el perezoso es horrible y lamentablemente la iglesia está llena de perezosos y yo no quiero que no quiero lastimar sus sentimientos pero tampoco quiero verle en esa limitación espiritual en esa miseria espiritual que usted ha decidido tener sigo paro que usted ha decidido tener sigo paro que usted ha decidido tener mira la Biblia dice le voy a leer muchos versos y voy a terminar la Biblia dice en proverbio búsquelo en una traducción dice una cosa lo voy a leer en otra traducción dice proverbio 10 26 vinagre a los dientes y humo a los ojos es el perezoso para quien lo envía ay padre lo repito vinagre a los dientes Casti y humo a los ojos es cuando tú envías un perezoso a hacer algo lo repito otra vez vinagre a los dientes y humo a los ojos es cuando tú dices ame eso vengo ahora espero que tú lo hagas dice la Biblia que tú pasarás por tiempo de vinagre y casi te van a lastimar los ojos porque el perezoso va a buscar toda la excusa por no hacer lo que tú le mandaste hacer alguien puede alabar a Dios lo mejor que se puede hacer con un cristiano perezoso en un trabajo es votarlo hasta que cambie y cuando ya cambió probarlo a ver si cambió el perezoso empobrece todo lo que toca el perezoso daña el ambiente donde quiera que está yo no sé si usted quiere la bendición de Dios pero la Biblia dice que el perezoso no recibe la bendición de Dios lo voy a dejar ahí para el perezoso todo es inalcanzable para el perezoso todo es inalcanzable no se puede no lo puedo no lo voy a hacer el perezoso entiende que hay cosa para el inalcanzable mire lo que dice Proverbio 13 4 el alma del perezoso desea pero nada pero nada pero nada pero nada más el alma de lo diligente prospera aquí no dice que Dios lo prospera o no aquí dice el alma del perezoso desea pero nada alcanza más el alma de lo diligente prospera sigo paro sigo paro oiga bien el perezoso puede pasar 5 a 6 horas mirando televisión deporte película pero no está dispuesto a invertir ese mismo tiempo en capacitarse estudiar o leer un libro para leer la Biblia el perezoso le da sueño para mirar toda la serie de Ne no le da sueño el perezoso no tiene sueño a las 11 de la noche a las 12 pero a las 9 de la mañana dice que no puede despertar por el sueño y lo más increíble del perezoso que él anhela prosperar que él anhela tener casa que él anhela que Dios le dé unción que él anhela caminar en dimensión pero no está dispuesto a pagar el precio para poder adquirir aquello que desea dígame si sigo paro aquí es más fácil para el perezoso invertir 5, 6, 7 horas jugando Nintendo si claro si claro y no se me ofendan yo no quiero lastimarlo yo quiero solamente quiero desbaratarlo para que ustedes entiendan que hay cosas en sus vidas que no se van a cumplir mientras haya pereza en su corazón sigo paro papá tú anhela que tu hijo sea universitario bien hecho tú anhela que tu hijo vaya a la universidad bien hecho que sea profesional bien hecho pero mientras juegue 5 horas Nintendo olvídate de eso no digo que sea un dictador todo tiene su tiempo pero cuando se accede al tiempo daña el otro tiempo entonces el perezoso no es más fácil pasar 5 y 6 horas mirando deporte televisión los noticieros el huracán tembló la tierra pero no está dispuesto a invertir ese tiempo en estudiar libro en aprender inglés sigo paro el perezoso vive así porque es perezoso cuando Dios le habló a Josué le dijo esfuérzate y sea valiente no le digo siéntate el problema es que hay gente que malinterpreta en ese verso y dice Dios me digo siéntate pero Dios nunca le dijo siéntate y repartirá la tierra esfuérzate porque tú repartirá esta tierra ay yo no sé tengo ganas como de predicar un poco más seguro Dios le dice a Josué esfuérzate no siéntate el problema que el evangélico le gusta todo fácil le gusta todo gratis el alma del perezoso desea y que nada que nada que o sea o sea que el perezoso jamás va a lograr tener éxito en esta vida Salomón no le está escribiendo a los brujos no le está escribiendo a los adivinos no le está escribiendo a los impíos Salomón le está escribiendo al pueblo de Dios gracias por su entusiasmo y le está diciendo aunque ustedes sean la niña de los ojos de Jehová y el pueblo adquirido por Dios aunque Dios esté con ustedes la pereza no le va a permitir prosperar este fue tu programa comenzando tu día con Dios